¡Hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Puede que en la vida no sea tan importante ser fuerte, sino sentirte fuerte. Acompáñenme a conocer los datos del tiempo para hoy. Nos vamos hasta La Paz. La mínima fue de 2 grados y la máxima llegará a los 18. En Cochabamba la mínima fue de 10 grados y la máxima será de 29. En ambos departamentos el cielo estará parcialmente nublado. En Santa Cruz la mínima fue de 21 grados y la máxima alcanzará a los 34, con un cielo mayormente despejado. Vamos a ver las temperaturas en la segunda sección. Potosí la mínima fue de 1 grado y la máxima llegará a los 18. En Oruro la mínima fue de 1 grado y la máxima será de 21. En Chukisaca la mínima fue de 8 grados y la máxima alcanzará a los 24. En los tres departamentos el cielo estará parcialmente nublado. Vamos a ver en el resto del país. Nos vamos hasta Pando. La mínima fue de 21 grados y la máxima será de 34, con un cielo parcialmente nublado. En BN la mínima fue de 22 grados y la máxima será de 37, con un cielo mayormente despejado. En Tarija la mínima fue de 10 grados y la máxima llegará a los 27, con un cielo parcialmente nublado. Amigos, por favor recuerden, protegerse y proteger a sus seres queridos. La prevención es la mejor lucha contra el contagio del COVID-19. Los dejamos con el pronóstico extendido y sigan disfrutando de la revista al día. ¡Suscríbete al canal!